Arriba las mujeres, oiga Vamos a bailar de bonito, arriba, arriba, arriba Arriba las mujeres, oiga Arriba, 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 arriba Ahí tienes al viejón de la Correo Arriba las mujeres, oiga Para todas las viejonas que duchan el guapango Ándale, mujeres, háblale Qué bonito se le acaricia bajo texto Ahí lo tienes a Julián Pantera sin acción ¡Ajá! 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 ¡Qué che les compañeros! ¡Puro Magalupe! 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 ¡Puro Magalupe!